Bien, la Policía Nacional de esta ciudad de La Vega informa que miembros de la División de Investigaciones Criminales de este departamento policial, en trabajo conjunto con la Policía Preventiva, apresaron ocho personas investigadas por el robo de 125 ovejos, una escopeta marca Mossberg calibre 12 milímetros, así como también otros objetos de valor sustraídos de una finca de esta localidad de La Vega. Por este hecho, la Policía detuvo al nombrado Daringiel de Jesús Paulino Veras, alias Buche, quien al momento de ser detenido trató de sobornar la unidad policial. Este elemento reside en Villa Cutupú. Tras ser cuestionado por el robo en la finca de Los Ovejos, dijo que participó en compañía de otros seis malhechores, entre ellos cuatro de nacionalidad haitiana y dos de nacionalidad dominicana, todos ya identificados por nuestros agentes del DICRIN. Tratándose de los nombrados Luisito Jan, Benny Belis, Jimmy Ginier, Rafael Beliar, Amaury Bautista y Chepe Pierce, todos residentes en Villa Cutupú de esta localidad de La Vega. Hasta el momento, se han recuperado 75 ovejos que fueron vendidos por alias Buche, por la suma de 325 mil pesos dominicanos, quien por el negocio realizado regaló al comprador otros dos ovejos chiquitos. Cabe destacar que se trata de una banda de cuatreros con registros por robos de animales tales como chivos, cerdos, becerros y demás, así como también máquinas de ordeñar vaca, robo de plátanos, yucas, guineos, ñames, etc., de diferentes fincas de esta provincia de La Vega. Nuestros agentes continúan las investigaciones, indicando a los detenidos como los presuntos responsables de otros robos en otras fincas, de las cuales se tienen buena pista y se han recuperado otros elementos sustraídos por los malhechores. La Policía Nacional continuará la investigación para seguir dándole respuesta a los propietarios de estos terrenos víctimas de robos.